Muy buenas aquí GamerZalosMangos, estamos en Just Cause 3, vamos a bajar el sonido un poquito de la música que ya me ha dado problemas con el copyright, ahí estamos, vamos a ponerle un puntico y venga, vale, estamos donde lo dejamos, en el garaje de Mario, así que venga, let's do this people agarrar un colacao y empezamos bueno, primero tiene que cargar un poquito lo tienes delante, Rico, uno de los mejores garajes de Mario Mario te lo mostraré, toma, ve a estas coordenadas ya me acuerdo de esta misión, es muy troll toma, o sea a veces hay puertos, a veces aeródromos pero da igual que me mato que me mato puedes llevar un barco a un aeródromo si quieres ¿cómo se lleva un barco a un aeródromo? no sé, Rico, tú eres el que tiene ese gancho de chiflado, te las apañarás lo que digo es que puedes llevar cualquier vehículo a mis garajes pero supongo que tengo que liberar las ciudades primero yo, tío, me cansado de ir en vehículo este tengo mucho antes planeando más rápido vale pues bueno, nos quedan 600 metros muy ricos, sí señor la verdad es que el juego me está encantando luce gráficamente bestial ¡epa! ¿has llegado ya? no, tío, estoy de camino que soy rápido pero no tanto oh, damn nunca me acuerdo de esa relive una moto ¿quieres que te lleve esta scooter? ¿por qué? ¡ah! no te preocupes, Rico nadie la echará en falta tu mapa te ayudará a encontrar mis garajes ¡cuidado, cuidado! aquí me está a tomar por culo ¡sí! llevo una espina del poder me puedo derrapar con ella ¡soy Dios! soy el encargado del equipo de los rebeldes, Rico suministro armas y vehículos a los rebeldes de toda Medici pero ¿por qué necesitas esta? claro, es que es eso es que, ¿por qué? ¿te acuerdas de la pequeña Cecilia Crespo? ¿la del mal aliento? ¿a la que llamaban Dragona? es su moto bonita, ¿eh? se burló de mi pelo dijo que estaba encrespado así que le gastamos una bromita, ¿eh? y de paso te beneficias tú y la revolución ¿yo? ¿de qué? ¿y en qué me beneficia robar la estúpida scooter de Cecilia? esto todo es muy paradójico, ¿eh? no seas lento, Rico cojo la moto separo las piezas y los chicos pueden hacer más motos todos tenemos motos todos ganamos salvo la Dragona que no estará muy contenta ¡madre mía, chaval! me duele la señal venga, vamos que las he visto más rápidas en el oeste se me ocurre que un tanque o un RPG podría ser más útil que esta scooter con desprecio y todo madre mía, chaval estoy over con la scooter uy, uy, uy que me voy esta scooter es una mierda de conducir ser discreto para seguir proporcionando ¡madre mía, chaval, la scooter! ¡oreo! ¡epa! se bubió hay veces que dan unos pingazos un poco feos sí que es verdad a ver, con cuidadito aquí que no la queremos tirar al mar ¡ya, vale! vale, pues aquí tienes tu tu scooter rico aparca la moto en la zona pintada de azul sí, soy hipster tengo una scooter vale, pues ya la he desbloqueado lo bajan rápido, Mario pero sigo sin más que esta estúpida ¿eh? ¿las tienes? sí las tengo pero no sé si me servirán lánzalas para indicar a mis repartidores dónde dejar tu equipo elige algo con mi nueva aplicación suministros rebeldes vale, voy a la categoría vehículos en contra legal bus helicópteros sigue el bus ahora añade un arma de dos manos vale, lo mejor es esta de aquí ahora añade un arma de dos manos y un habla y un arma doble vale, una pistola supongo que esto estará bien no escoja y cuando llegas a esto cuando necesites algo usa la aplicación pero solo proveemos de lo que encuentres así que date brío perfecto hemos completado dos misioncitas ya haremos otra un par más la cativa no puedo coger rico tienes que liberar la provincia de Bahía para liberar una provincia libera todas las ciudades los puestos y las bases lo único que te falta en Bahía es Piselectra acaba con esa base y ya está a ver vamos lo único que me falta es Piselectra pues let's go people es verdad que eso es un con cuidado con cuidado vale esta zona es de acceso restringido que pasa adiós para que no me empiecen a disparar ya solo cuando llegue vamos a hacerlo así vamos a aparcar aquí tranquilamente así con Karen con suavidad ahí estamos madre mía madre mía que suavidad oh dios mío ok mira bien conmigo excelente rico veo que estás en Piselectra construyeron este lugar en ocho semanas utilizando a prisioneros pero su energía no es para el pueblo entra y explote todo por lo general los recursos militares están en rojo así que tal es mucha caña boom 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 not like this un tanque menos un problema la turbina está tras puertas reforzadas vale vamos a abrir esto tienes que abrirlas busca una caja de fusibles cercana vale vale a ver vamos a buscar la caja de fusibles que no estará muy lejos vale vale pues bueno vale tengo que desactivar esto vale primero es este a por la segunda antes de que el sistema se reinicie ya está ahora la turbina es vulnerable ostras ostras no tengo le tengo que poner c4 no tengo no tengo rpg se ponía con la r que nada me acuerdo como se ponía madre mía vale pero block block mayos vale 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 perfecto no 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 niña todo no lo puedo hacer Iba al límite, ¿eh, yo? ¡No! ¡No, no, no, no! No, 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 no. Bueno, a ver. Vale, volvamos otra vez a intentarlo, a ver si esta vez lo conseguimos. ¡No me digas! A por la segunda, antes de que el sistema se reinicie. ¡Ole! Ya está. Ahora la turpina es vulnerable. Me queda simplemente una. ¡Haz explotar esos transformadores! ¡Acabarás con el suministro de energía del ejército! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, vamos a por el siguiente Conjunto de Fácil Y tanto Vale Niño Ahí estamos Vale, voy a destruir las turbinas Me voy a dejar de morterías Con esto Ok, lo ponemos aquí ¿Qué? Vale, me voy de aquí Vale, que me he quedado por hacer Necesito tomar Necesito destruir los suministros Que pesado Que te pides a tu pueblo ¿Quién es el siguiente? Vale, tenemos que destruir la antena esta ¡Ay! Vale 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 Me parece que Que por allí me queda algo más Me quedan los generadores esos ahí Eso es la unidad eléctrica central Son fuertes Pero si sabes dónde disparar Causan buenas explosiones Corre, 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 corre Muero Vale Vale, perfecto Epa El bugazo Nunca tuviste ninguna opción Nunca tuviste ninguna opción Vale A ver dónde están estos La antena está para allá Vale Vamos, vamos para allá Ah, mira, ya la veo A ver ¿Qué más me queda? Me quedan estos de aquí Mira Ahora voy a cargar Al lado de ahí No Solo May 이것as Pero MirAU Es Mes Mur烈 o Ε vale, pues si tomamos esto ya está tomado, hemos tomado bislektra ya es nuestro señores, ya es nuestro nos han desbloqueado un vehículo y nuevas misiones que divertido, hay que repetirlo que te lo diga debí imaginarme que sobrevivirías que necesitas bueno, te has convertido en un grano en el culo de dirrabello y costa del porto está a punto de sufrir los efectos de su decepción pensé que a tu amigo y a ti os gustaría saberlo siempre me olvido de quitarme el lo he oido nos vemos fuera de la ciudad vale, vamos a ver que tenemos que hacer y hacia donde tenemos que ir ah mira tenemos que ir aquí pues venga, vamos para allá no así no así saludos como parte de la iniciativa de obras públicas de nuestro amado general dirrabello se ha decidido demoler bislektra y buscar una economía de energías renovables solo son unas demoliciones rutinarias controladas nada de lo que preocuparse igual que el hecho de que unos hombres armados acaben de quitarme el móvil viva Medici viva vale, pues vamos a intentar a ver si llevamos planeando que estaría súper bien pero supongo que nos quedaremos a medias nos quedaremos a medio gas a ver si valimos el récord personal que tengo de 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 paraquisismo que es casi un minuto no creo que lleguemos ni mucho menos pero bueno por intentarlo al menos al barco ese yo creo que llegamos al grande al pesquero pues no, parece que no no no, no llegamos que guapo está el agua dios mio oye, que me dejas conducir? un buen día para nada nada niño siempre medio madre mía esto va como un tiro no jajajajajajajajajajajajajajaja He cogido la barca indicada... Uy, qué bien... Qué bien, es una figura generalísima. Hagámoslo. A todas las unidades, restableced contacto visual. ¡Vamos! ¡Bum! Búsqueda cancelada. Objetivo fuera de la zona. ¡Vamos! Vale, vamos para la misión. ¡Vamos! ¡Hala, tu casa! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Pues vamos allá! ¡Suscríbete! ¡No seas morón! ¡No seas cabrón! ¡Dale al botón! ¡Tú dale a like! ¡O dale un like! ¡Tú dale a like! ¡Tú dale a like! ¡Hago de todo! ¡Juego un montón! ¡Suscríbete! ¡No seas morón! ¡Suscríbete!